Desde la Cámara de Comercio seguimos liderando acciones para el fortalecimiento del sector turístico. Por eso, hoy presentamos en compañía de nuestros empresarios de Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí, en articulación con EasyPlace, la socialización de nuestras rutas turísticas que hacen parte de la Estrategia Renacer de los Yariguíes. Estas cinco rutas turísticas fueron socializadas a operadores turísticos y agencias mayoritarias que hacen parte de la ciudad de Bogotá. Logramos visibilizar nuestra naturaleza, nuestra gastronomía y nuestra cultura ribereña que hace parte de nuestro territorio. Una vez más agradecerle a la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Estamos aquí en Bogotá mostrando nuestro territorio, hablando de toda nuestra gastronomía y turismo a agencias de viaje con compañía de EasyFly. Pues la estrategia cada vez va cogiendo más fuerza, cada vez nosotros como empresarios nos sentimos respaldados para poder llevar nuestro territorio a todas las partes del país. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. La estrategia tiene un trabajo de fondo muy grande, se ve, no es cierto, hay una articulación de los actores del territorio, eso es muy importante, no es natural, no es fácil hacerlo. Entonces es un trabajo que muestra mucho empeño y mucho compromiso y digamos toda una oportunidad de resignificar un territorio que está muy ligado a unos imaginarios que hay que revertir. Entonces celebrar mucho esta iniciativa y el esfuerzo que se ha adelantado. Gracias. 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 Gracias.